Así es, damos gracias a Dios en primer lugar, porque nos permite estar celebrando estos 50 años, ¿verdad? Ser parte de este centro educativo donde Dios nos da la oportunidad de estar dirigiendo. Hoy, 6 de junio, se cumplen 50 años de fundación de nuestra institución educativa. Importante ver que se encuentra con la presencia del primer director de este centro educativo, dame. Así es, ya ve qué privilegio tenemos, que está... Habemos tres directores de los cinco que han habido en la institución en los 50 años, ¿verdad? No se encuentran con nosotros dos de ellos, una porque vive fuera de la ciudad y creo del país, la primera Miriam Maradiana, y una de ellas que ya falleció. Una buena cantidad de alumnos que son profesionales también, están presentes hoy en esta actividad. Así es, hoy estaba invitado todos los exalumnos, exmaestros, ¿verdad? Y tenemos una buena parte de exalumnos que nos acompañan en esta mañana, empezando, pues, por la máxima autoridad de nuestro municipio. ¿Qué más viene para la Escuela Benigno Augusto Estrada? 50 años, medio siglo. ¿Cuál es la expectativa en materia educativa? Bueno, nuestra expectativa y la de cada uno, de ser humano, debe ser ir mejorando cada día, ¿verdad? Superando las metas que ya nos habíamos trazado y ese es nuestro propósito, ver a nuestro centro educativo, quizás un nuevo edificio con todas las condiciones pedagógicas que necesitan nuestros alumnos. ¿Se sueña la Benigno Augusto Estrada con un edificio modelo? Bueno, nosotros esperamos y pensábamos que lo íbamos a inaugurar en este 50 aniversario, pero sabemos que por problemas legales de terreno no se pudo lograr, ¿verdad? Pero sí queremos un nuevo edificio, ¿verdad? Sí se puede aquí o en otro lugar, pero sí debemos mejorar las condiciones, ¿verdad? Ya la infraestructura está bien deteriorada y gracias a las actividades es que las sostenemos más o menos bonitas.